Navidad es una época para cantar villancicos, repartir felicidad, pero también para cuidar de tu cartera. Y es que los gastos en las épocas decembrinas se disparan hasta el polo norte. Claro, nos confiamos porque en estas fechas nos llega el aguinaldo, el bono, la caja de ahorro. Pero llega enero y nos lamentamos porque no conservamos ningún ahorro y nos endeudamos de más. Nochebuena y Navidad son días de mucha celebración, no de descalabrar tus finanzas. Por ello, aquí te van algunas recomendaciones. Sé inteligente comprando tus regalos, aprovecha todos los descuentos y beneficios que puedas. Pro tip, con tu tarjeta digital consigues el doble de puntos BBVA. Aguas con dejarte ir con los meses sin intereses, es fácil perder el control. Pon un límite de precio a los regalos y escoge siempre cosas realmente útiles. ¡Felices fiestas!